El carnaval vuelve a vivirse con mucha intensidad aquí en Arevalo y es que un año más supera récord de participación. Son más de 300 las personas que van a desfilar por las calles de este municipio. Una veintena de comparsas que llenarán de diversión y color Arevalo entera. Comenzamos este desfile con unas flores bien bonitas. ¡Uy, la flor de Castilla! Bueno, flor de Castilla, ¿cómo habéis hecho este disfraz? ¡Uy, llevamos tres meses! Tenemos las manos quemaditas de silicona. Contándoos, ¿con qué material habéis trabajado? Pues con alambre, silicona, pétalos y muchas cositas. Bueno, además que es un traje volu... Es un traje muy voluminoso. Esto no sé si pesará mucho. No pesa, porque me lo ha hecho mi marido y no lo ha hecho divinamente. Oye, bien guapas maquilleras que también estáis. No lo ha hecho la hija de una de las que va con ellas. Muy bonito. Así que esto queda en familia. Esto queda en familia. Amigas, cuñadas, hermanas, sobrinos. Muy, muy de familia. Un disfraz muy bonito, pero contándoos también cómo lo estáis pasando en estos desfiles. Esto es divino. Se tiene que apuntar toda la gente. ¿Qué es divino? Una comparsa muy salvaje la que nos encontramos ahora y es que estamos con el domador y sus leones. Y todos los leones, aquí estamos, sí. A pasarlo bien en familia un día, como hoy. Contándose en qué os habéis inspirado. Uy, porque dijeron un día a los niños, lo disfrazamos, sí, pues ala, así mismo, fácil y a correr. ¿Cómo habéis hecho los disfraces? A ver. Pues, con mucha paciencia. Y con tul, una camiseta y toallas. Bueno, también os habéis puesto toallas. Y diadema. Y diadema. Y también fieltro para las orejas. ¿Os ha costado mucho hacerlo? Un poco. Un poco. Pero merece la pena ahora pasárselo bien, ¿a que sí? Sí. Oye, creo que el domador os tiene muy bien domadas y sabéis saltar el círculo. Sí. ¿Nos lo hacéis para la tele? Venga. Venga, vamos a hacerlo. ¡Vamos! 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 Estamos con la más mala de todo el carnaval, porque estamos con Cruella débil. Sí, hemos venido desde fuera para celebrar aquí los carnavales. ¿De dónde venís? Estamos aquí de Arevalo. Aquí está aquí de Arevalo. Contadnos cómo se lleva esta maldad en este desfile de carnaval. Pues la verdad, la verdad es que ahora se nos ha suavizado un poquito con la fiesta, nos hacemos menos malos. Ah, bueno, oye, eso siempre está bien. Contadnos porque sois una comparsa con gente de todas las edades. No, somos mini comparsa, no llegamos a comparsa. Sí, tenemos críos porque hay cachorritos. Y además de hacer un llamamiento que nos hacen falta más perritos para la próxima colección primavera-verano que estamos preparando. Y ya no tenemos. Cruella, quiero que me cuentes qué llevas puesto, por favor. Hoy, pues mira, llevo unas medias de rejilla muy guapas, el vestidito, liga no me he puesto, eso así. Y luego, bueno, como verás, todo el poderío, collares, joyas, de todo, y nuestra pipa. Bueno, y creo que el abrigo es 100% raza dálmata. Sí, 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 dálmata, pero no ha sufrido ningún animal, ¿eh? ¿Cómo lo estoy pasando? ¿Cómo lo vais a pasar este desfile? No, aquí siempre nos pasamos bien. O sea, siempre lo importante es participar, divertirse y viva la fiesta. Siguiente mini comparsa, los mimos no lloran, los mimos facturan. Contadnos por qué habéis decidido venir de Mimo este año. Bueno, pues vamos haciendo de Mimo la canción de Shakira, la famosa canción de Shakira, haciéndola con mímica. ¿Cómo lo estáis pasando? Pues muy bien, la verdad. Esto es para divertirse y es lo que estamos haciendo, divertirnos. ¿Sois de aquí de Arevalo? Somos de aquí de Arevalo. Bueno, todos somos familia. ¿Todos sois familia? Somos familia, hermanos, sobrinos. ¿Y cómo hay una familia, el conjunto, celebrarlo? Bueno, pues se nos ocurrió la idea, el año pasado nos disfrazamos, pero no participamos en el desfile y este año dijimos, venga, hacer el ridículo. Oye, veo que vuestro maquillaje también lleva mucho tiempo. Sí, hemos estado desde las 8 de la mañana hasta las 12 y luego aprendiéndonos la coreografía ayer todo el día. Ha sido un desastre, la verdad. Y ahora la prueba de fuego, ¿sabrá nuestro mimo hacernos algo espectacular con este globo? Bueno, espectacular no sé, pero simple, simple. Vamos a ver. Un momento. A ver, a ver, a ver, a ver. No hay que poner nervioso al mimo. Y una espadita. Y una espadita, maravilloso. Me parece espectacular el disfraz que os habéis hecho, pero contadnos de qué vais. Pues vamos de galaxia, bueno, un poco, de todo un poco. Mucho colorido el que vemos en esta comparsa, pero cuéntame, ¿cómo te lo estás pasando? Muy bien, eso sí, eso es muy bien. Llevamos un mes y medio trabajándolo, lo otro llevan casi cuatro meses preparándolo. ¿Cómo vive una persona de aquí de Arevalo el Carnaval? Pues en los últimos años no lo hemos podido vivir igual, pero nos gusta mucho, nos gusta mucho. Y hay que disfrutarlo, estamos de paso y hay que disfrutar cada momento. Nos hemos topado con una mini comparsa llena de famosos. Ahora mismo estamos con la mismísima Sakira. Sakira, lo primero de todo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, nos encontramos. ¿Cómo estás llevando la situación actual por la que estás pasando? Está difícil, pero lo estamos superando poco a poco. Cuéntame quién te acompaña en esta mini comparsa, porque sois muchos famosos. Pues tenemos algunos como Melendi, Bisbal, Elvis, Michael Jackson, Bizarrap, Su. Ahora tenemos al chiquilicuatre, pero contadnos en qué os habéis inspirado, por qué habéis decidido hacer esta mini comparsa. Pues nos hemos inspirado en Sakira principalmente por lo que está sucediendo ahora mismo, que hemos querido coger artistas antiguos que todo el mundo conoce y la gente sabe quién son. Porque eso se nota mucho en cómo está de volcado el público con vosotros. Hombre, tiene que estar volcado para animarnos y que podamos bailar. ¿Cómo vive la juventud de Arevalo su carnaval? Bueno, increíble. Tenéis que venir de todo el mundo aquí. Es el mejor. A ver, el chiquilicuatre, que por favor me repita los pasos de baile, los famosos pasos de baile. A ver, el número uno, ¿cuál es? El número uno. No va con el nombre, pero es así. Uno, el Brikindad. Dos, el Cruzadito. Tres, el Michael Jackson. Cuatro, el Robocop. No hay una comparsa que mejor muestre lo que es el carnaval que el colorido que vosotros lleváis en vuestros trajes. Se nos va yendo un poquito, pero vamos, todavía tenemos colorido, todavía tenemos colorido. Y salsa, y salsa. El color del carnaval es el título que habéis elegido este año, pero contándoos qué lleváis. El color del carnaval es siempre nuestro título. Pues somos los molinos, ahora somos los molinos, pero a comparsa se titula el color del carnaval. El color del carnaval, contándoos qué está dispuesto. Pues mira, llevamos unos pantalocitos los hombres, de color azul, las mujeres una falda mucuca, unos botines, acoplaja las zapatillas, una camiseta normal y luego los chalequitos, que el chalequito ha llevado su curro. La cabecita, cinco horitas, eh, ahí cosiendo, poquito, tirita, tirita, sus perlitas. Guapo, guapo, lo hemos pasado muy bien celebrándolo, preparándolo y ahora pues a disfrutarlo, a disfrutarlo. Pero ahora ha llegado ese momento, atrás queda el trabajo de hacerlo y ahora toca el momento de disfrutarlo. Hace dos meses ya hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo, ahí, ahí, a tope, a tope, a tope. Bueno, acabáis de empezar por así decirlo el desfile, vemos que no solamente lucir los colores, sino que encima estáis bailando. Bailamos, bailamos y mucho nos movemos, eh. Llevamos un ritmo que vamos, rico, rico. ¿Cuánto tiempo habéis estado preparando la comparsa? La comparsa ya estaremos como cinco meses más o menos, desde que empezamos hasta ahora cinco meses en prepararlo. Y sois una comparsa muy numerosa. Sí, somos 30 componentes, somos infantiles, más de la mitad son infantiles. Y llevamos ya cinco añitos, seis con este, haciendo el baile. Y nos lo pasamos muy bien, nos hacemos nuestras merenditas. Y nada, disfrutadla, disfrutadla, bailar. ¿Cuál es el espíritu que hay que vivir estos días, vuestra jornada de canal? Tener ganas de fiesta, ganas de fiesta y a disfrutarlo. Pues ahora estamos con los pavos reales, bien coloridos, bien maquillados. Pero ¿por qué habéis escogido este disfraz este año? Pues porque somos una comparsa de la cual sacamos una tanda de disfraces y votamos por el que más nos gusta. Y este tuvo mucho apoyo. Y este año, por el colorido y lo elegante, pues hemos elegido este. Oye, eso es una comparsa muy numerosa. Sí, somos muchos, somos 27 la comparsa. Que no solamente habéis estado meses preparando el disfraz, sino también el baile. Llevamos muchos meses preparando y luego el baile, que requiere, tenemos muchos niños y requiere mucho tiempo. Oye, ¿sabrías decirme con qué materiales habéis trabajado? ¿Cómo os habéis hecho el disfraz? Pues hemos trabajado con goma eva, con velcro, hemos trabajado con cinta doble cara. Es todo casero, es todo manual. Sobre todo las colas son despampanantes. Te voy a pedir si nos la puedes abrir un momento. Ábrenosla, por favor. Mírala, qué bonita, qué colorido. Esto lleva palos metidos para que se mantengan rectos. Bueno, ¿cómo veis las caras de la gente? Que se quedarán sorprendidos al ver. Lo que menos nos fijamos es en la cara de la gente porque estamos deseando de acabar, porque es mucho peso lo que llevamos en los brazos. Y bueno, pero muy bien. Yo veo a la gente muy alegre y muy contenta. Bienvenidos al Gran Hotel. Aquí les trataremos como vivas. Hacemos un pequeño descanso en este hotel, el Hotel de las Reinas. Contándose esta idea tan original, ¿de dónde viene? Pues no lo sé. Yo, mi hija baila en una academia de baile. La profe dijo que iba a hacer una comparsa y a mí me encanta el carnaval. Y dije, pues manos a ellos. Son mucho trabajo, muchas horas, pero merece la pena por estar aquí. Lo que te iba a decir, menudo esfuerzo. Verlos a ellos. Oye, un traje muy trabajado. Sí, bastante. Bastante. Vamos de recepcionistas del Hotel de las Reinas. Y como puedes comprobar, pues no nos falta detalle. ¿Cómo habéis hecho el traje? Pues es que va saliendo poco a poco. Los colores los teníamos claros, pero nos gustaban los gorros, las capas. Las maletas. Y veo que incluso también tenéis hasta el listado. Sí, sí. Nuestro número de teléfono, nuestro nombre, el nombre de la academia, de nuestra representante. Oye, también tengo que preguntarte, ¿cómo os habéis aprendido el baile? Muchas horas. Son muchas, muchas horas. Tres meses bailando. ¿Salís a ganar? ¿Salís a por todas? No. Lo importante es participar y luego que venga lo que tenga que venir. La gente también se anima mucho al ver. Sí, mucha, mucha gente. Pásalo muy bien, ¿vale? Vale, muchas gracias. Es un placer tenerles aquí. Nosotros, mi fuma en tía de haber. Mármula siempre a la mina. Continuamos con este desfile y nos encontramos ahora con una comparsa que menudo sombrero se ha preparado. Todas las cosas que lleváis contando que lleváis vestidos. Vamos de brujas. Queríamos hacer la bruja la primera. La mujer que la rechazaban por ser diferente, por tener conexión con la naturaleza. Y esto lo hemos representado. Llevamos a Écate, que es nuestra diosa, la diosa de la brujería, y a ella la vamos adorando. Más detalles, vemos plumas, vemos también ese polvo de todo. ¿Cómo habéis trabajado tanto en este disfraz? ¿Cuánto tiempo se ha llevado? Llevamos seis meses. Mañana, tarde y noche, sin parar. Llevamos comarditos a las cenizas de las brujas que fueron quemadas en la hoguera. Así que estamos de aniversario, cumplimos diez años la comparsa y teníamos muchas ganas de dejar este traje. Una comparsa que se lo curra año tras año, y que también es muy numerosa. Sí, a este año somos 22. Anteriormente habíamos ido más, pero bueno, estamos aquí celebrando nuestros diez años y disfrutando, que es de lo que se trata. El baile, que también está trabajado. El baile está saliendo todos los días, desde enero. Desde que terminó Navidad, empezamos con el baile, sin parar. Todos los días, y aquí está el resultado. ¿Es fácil bailar con todo el peso que lleváis? No, pero bueno, esto con una sonrisa todo se arregla. Pesad mucho, pero que no, que es poco, es todo poco para este día. Siendo vuestras caras, ¿animáis al público que disfrute del carnaval? Por supuesto, que vengan a Areva, Areva los carnavales, vida, y es que no se lo van a encontrar de otro lado igual. Muchísimas gracias. A vosotros. Poco a poco las comparsas van llegando hasta esta plaza del arrabal, que es donde finaliza y donde se van a reunir todas ellas después de un recorrido en el que, oye, ¿han hecho su ejercicio? Porque la gran mayoría han bailado. Han bailado y mucho. Y con su música, como podemos escuchar de fondo, la verdad es que es un recorrido que este año lo hemos recortado, porque comprendimos que el año pasado, sobre todo los más jóvenes, que hay que decirles que hay que seguirles animando a que participen, llegaban hasta aquí cansados. Entonces, paramos antes, vienen hasta aquí y aquí se le harán los premios que el tribunal que se reúne a ellos lo diga. Alcalde, un día más, un domingo más, hemos podido disfrutar, igual que el año pasado, de muy buen tiempo, pero este año ya por fin, sin mascarillas y sin restricciones por el COVID. No sé si eso también desde el ayuntamiento lo han notado, que no solamente han participado más arevalenses, sino que incluso han venido más turistas o más vecinos de la comarca. Pues sí, la verdad es que sí. Hemos notado el fin de las restricciones y también tengo que decir que la gente tenía muchas ganas de que llegara ese fin para disfrutar de fiestas como la de los carnavales a todo trapo, como se suele decir. Estoy viendo pasar gente disfrazada y la verdad es que es para aplaudir a todos porque han hecho un esfuerzo terrible, tanto en composición de sus trajes, en decoración, en coreografías. Ha estado muy bien y bueno, lo importante es que se lo pase a la gente bien, los que desfilan y los que estamos viéndolo, que disfrutemos de ese trabajo. Porque aquí no solamente se disfrazan los que protagonizan el desfile, sino también todos los vecinos que quieren disfrutarlo, pero vestidos. Efectivamente, como podéis haber observado durante todo el recorrido, en ambos lados de la calle, de la avenida principalmente, estaba bastante gente vestida, que bueno, pues algunos porque les da vergüenza todavía no se atreven, aunque creo que durante el camino está animando a que participen porque lo importante es participar, pasárselo bien y disfrutar de ello. Y encima que participa gente de todas las edades. De todas las edades, tengo que decir que hay gente que participa aquí, que vienen, aunque están en una comparsa de Arevalos, son de localidades cercanas a nosotros, con lo cual es toda la marca la que ebuye en este acontecimiento, en este caso de los carnavales. Alcalde, bueno, hemos visto trajes y bueno, la carroza que va empujando, por así decirlo, de los altavoces, que están muy trabajadas. Mucho. Llevan meses trabajando, a deshoras, porque claro, el que no trabaja estudia, el que no estudia está afuera, y a deshoras, en todo momento, haciendo el traje, primero reunirte para ver cómo haces, qué traje haces, luego ya decir qué material y después ponerte a hacerlo. Y ya finalmente la coreografía que es, como la habéis podido observar, es fantástica. Son gente que sin ser profesionales se comportan como un profesional. Yo creo que este año el jurado lo va a tener difícil para elegir a los ganadores. Pues mira, te tengo que decir que cuando he pasado cerca de ellos me han dicho, este año va a estar muy complicado porque nos salen muchos empates, y yo lo entiendo, va a ser una labor muy compleja decidir cuál es el mejor, porque yo creo que el mejor son todos. ¿Cómo podemos animar a que el año que viene sean más los que vengan a disfrutar de este carnaval, pero también incluso que participen, que se sumen? Pues yo creo que es una cosa que todo el mundo sabe, lo importante es participar. Pues tú participa, disfruta, durante todo ese tiempo que se está haciendo, estar disfrutando de unos compañeros, unas compañeras, haciendo el traje, haciendo la coreografía, haciendo la música, y luego cuando vienes aquí encima, los pones, y como ha estado pasando durante el recorrido, cada vez que ha acabado en el baile, eran grandes y fuertes los aplausos. Pues es lo que hay que esperar, disfrutar al máximo de una fiesta como esta, y porque mirad, lo que ha pasado de la pandemia no sabemos, pues entonces hay que disfrutar lo que va viniendo. El próximo año, pues más y mejor, y más número de personas, y mejor todavía. Colorido y mucha diversión es lo que significa el carnaval. Nosotros hoy aquí en Areva lo hemos podido averiguar y disfrutar con ellos, que esta fiesta no entiende de edades, así que desde aquí nosotros invitamos a que sean muchos más los que decidan acompañarnos en esta jornada carnavalera. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!